Esto fue el día de ayer, el gobierno publicó este DNU en el que detalla esta serie de restricciones en el mercado de divisas. Uno de los primeros interrogantes que se generó en ese momento fue cuánto dinero estadounidense podrán comprar las personas físicas en este caso. En las primeras horas de la tarde, el Banco Central emitió un comunicado, de la tarde de ayer claramente, emitió un comunicado con algunos puntos para aclarar esas medidas. La más destacada es el límite de compra para los ahorristas, que a partir de hoy, lunes 2 de septiembre, será de 10.000 dólares por mes. Así es. Bueno, y a partir de hoy también, lo que escuchábamos hace un ratito, y durante un mes los bancos estarán habilitados para extender su horario hasta las 17. Ahora vamos a repasar los principales puntos que tiene justamente este DNU que ha publicado, justamente, que ha firmado el presidente Mauricio Macri el día de ayer. Atención. Nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas, ni jurídicas. También, no hay ningún impedimento al comercio exterior y no hay restricciones sobre viajes. Exactamente. Bueno, muchas preguntas que se hacían las personas tienen que ver justamente lo que decíamos anteriormente, cuánto van a poder sacar. Las personas físicas, por ejemplo, no podrán comprar más de 10.000 dólares por mes, ¿sí? No podrán realizarse además transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de 10.000 dólares por persona por mes también. Esto en cuanto a las personas físicas, pero también están las personas jurídicas, que son las empresas, básicamente. Claro, y en ese sentido, los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque, es decir, 15 días para los commodities. No hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento y las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Esto es por el periodo de un mes, ¿sí? A partir de hoy lunes y por el periodo de un mes es el DNU que ha firmado, el gobierno nacional lo ha presentado y bueno, son las nuevas restricciones en el mercado de divisas que reiteramos. Como decías, Nico, la pregunta que más se repite es cuánto se puede comprar y hay mucha gente que tiene dudas por si puede retirar los dólares que tiene en su caja de ahorro, por ejemplo, si puede comprar. Sí, todo esto está permitido salvo lo que mencionábamos recién. Usted, señor, señora, que tal vez tiene una caja de ahorro, puede retirar los dólares que tiene. No puede comprar más de 10.000 dólares por mes, que estamos hablando en una suma de pesos bastante elevada. Sería bastante, ¿no? Dichoso el que puede comprar más de 10.000 dólares. Pero bueno, por el momento es esto lo que hay en cuanto al mercado de divisas aquí en nuestro país. Bueno, muchos hablan de un nuevo cepo o un cepo encubierto, si se quiere. Lo cierto es que, bueno, son las medidas que ha tomado el gobierno nacional para tratar de normalizar, estabilizar la cuestión económica, el mercado cambiario y hoy justamente el dólar anduvo rondando los 59 pesos, ha bajado un poco, pero recordamos, a las 3 de la tarde cierra el mercado, recién puede pasar cualquier cosa. Pero empezó a 65 pesos más o menos, ¿no? Bajó bastante, sobre todo en las casas de cambio y, bueno, todavía quedan varios minutos para que termine, para que cierre el mercado y, bueno, a ver finalmente en cuánto cierra hoy el dólar. ¡Gracias! ¡Gracias!